30.000 vallenatos llevan más de 24 horas rindiendo homenaje a la memoria de Martín Elías en el Parque de la Leyenda, en la capital del Cesar, donde el ídolo permanece en cámara ardiente hasta sus exequias, que tendrán lugar mañana. Una manifestación sin precedentes se dio hoy en el Parque de la Leyenda Vallenata. Cerca de 30.000 personas formaron las graderías del parque. Salí ayer a las 10 de la noche, llegué a las 4 de la mañana y ahí me quedé esperando hasta que vieran a las dos. Estoy aquí haciendo presencia porque soy un hincha oficial de Martín Elías. Importantes figuras vallenatas se dieron cita en Valledupar para despedir a su colega vallenato Martín Elías. Siendo que él es el único, como dice, el inmortal, seguirá siendo él. Durante el día, miles de personas con pañuelos amarillos llegaron al parque donde está el féretro de Martín Elías para escuchar la serenata que grandes intérpretes vallenatos prepararon para darle un último adiós musical a quien ha demostrado ser ídolo de la región. Pasadas las 4 de la tarde empezó la serenata con la canción La Doctora, interpretada en saxofón, con la que Martín quería ser despedido. Así lo hizo saber su manager cuando hablaban de la muerte. Acto seguido, su acordeonero Rolando Ochoa, quien estuvo junto a él en sus últimas horas de vida, interpretó junto al Churo Díaz, la ex, una de las canciones más importantes de su corta carrera musical. La serenata continuó con la leyenda del vallenato Poncho Zuleta y su acordeonero El Cocha Molina, que interpretaron la canción a un colega. La tristeza fue fenómeno colectivo cuando Silvestre Dangón interpretó la canción que Martín le había dedicado a su última esposa Dayana, en la que le expresaba todo su amor. El sepelio está programado para las 10 de la mañana de mañana y reposará junto a la tumba de su padre en el cementerio Jardines de Exeomo, en Valledupar. Que este amor bello perdure todo el tiempo Que jamás se borre lo que siento Y pienses en mí todo momento Amén.